¡Hola amiguitos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Listos para aprender? ¿Sí? Ok. Hola. Puedes decir hola. Hola. O-la. Hola. Adiós. ¿Puedes decir adiós? Adiós. 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 Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Puedes aplaudir. Puedes aplaudir. Puedes estirarte. Puedes agacharte. Puedes dar la vuelta. Puedes saludar. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Puedes sonreír. Puedes sonreír. Hola. ¿Qué tal? Puedes saludar. Puedes saludar. Hola. Hola. Más. Quiero más. 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 Más agua, mamá. Sí. Más. Déjame ver. Sí. Más. ¿Puedes decir agua. 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 Déjame ver. Sí. Agua. Puedes decir jugo. 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 Déjame ver. Sí. Jugo. Puedes decir leche. 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 Puedes decir leche. Ya terminé. Ya terminé. No más. No más. No más. A ver. Sí. Ya terminé. Ya terminé. No más. No más. No más. Sí. Bien hecho. Caminando por la colina. Tres patitos salieron un día. Caminando por la colina Mamá pato dijo cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron Uno, dos Dos patitos salieron un día Caminando por la colina Mamá pato dijo cuac, cuac Y solo un patito volvió Uno Uno Un patito salió un día Caminando por la colina Mamá pato dijo cuac, cuac Y ni un patito volvió Mamá pato salió un día Caminando por la colina Mamá pato dijo cuac, cuac Y todos los patitos volvieron Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac ¿Puedes decir pato? Pa, to Pa, to Pa, to Una vez más Pa, to Pato Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Mira todas las abejas Guau 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 Cuac Contemos cuantas abejas hay ¿Si? Una Dos dos, tres, y cuatro. Hay cuatro abejas. ¿Puedes decir cuatro? Sí. Cuatro. Una vez más. Cuatro. 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 Hay cuatro abejitas. Cuatro abejitas. ¿Puedes decir zapato? Zapato. Zapato. Déjame ver cómo dice zapato. Sí. Déjame ver tus zapatos. A ver qué bonitos zapatos tienes. ¿Puedes señalar al gato? Señalar al gato. Señalar al gato. Señalar al gato. ¿Puedes pretender ser un gato? Pretender gato. Bien hecho. ¿Pueden decir papá? Papá. 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 Mamá 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 papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bá, 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 bá. ¿Puedes decir sombrero? Sombrero. Este es un sombrero. 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 A ver cómo dices sombrero. ¡Sí! ¿Tienes un sombrero? Déjame verlo en tu cabeza. Sombrero. Sombrero. ¿Puedes decir? ¿Abrigo? ¡Abrigo! ¡Abrigo! Necesito mi abrigo. ¡Abrigo! Déjame ver cómo dices abrigo. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Frío! ¡Frío! ¡Mamá! Tengo frío. Quiero un abrigo. ¡Frío! ¿Puedes enseñarme cómo dices frío? ¡Sí! ¡Frío! 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 Caliente. Caliente. La comida está muy caliente. ¿Puedes decir caliente? Enséñame. Sí. Caliente. Caliente. Bien hecho. Señalar. 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 ¿Puedes señalar al perro? Perro. Perro. ¿Puedes pretender ser un perro? Pretender. ¿Puedes señalar al gato? Señalar al gato. Señalar al gato. ¿Puedes pretender ser un gato? Pretender un gato. Miau. 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 Bien hecho. ¿Qué tan grande es Uba? Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Qué tan grande eres tú? Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Puedes decir mamá? Ma-ma. Ma-ma. Di mamá. Mamá. Sí. Mamá. Otra vez. Mamá. Bien hecho. ¿Puedes decir papá? Papá. 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 Sí. Papá. 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 Papá A ver... Shhhhhhh... El bebé está durmiendo. Shhhhhhh... La la la... La 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 la... Uva 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 uva... El bebé... El bebé está durmiendo. Está bien. Shhhhhhh... A ver... Shhhhh... Shhhhh... Sí... El bebé está durmiendo. Shhhhhhh... ¡Está llorando el bebé! ¡Oh no! ¡Se despertó el bebé! ¡Ya se despertó! ¡Se despertó! ¡Despertó el bebé! ¡Ahora sí podemos hablar! Si puedes cantar... La 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 la... La 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 la... ¡Jejeje! ¡Se durmió el bebé! ¡Ah! ¡Sí! ¡Shhh! El bebé está durmiendo. ¡Sí! 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 Silencio. Silencio. ¡Sí! ¡Sí! Sí. Puedes decir mamá. 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 Bien hecho. Puedes decir gracias. 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 Gracias mamá. Gracias papá. Gracias abuela. Gracias abuela. Gracias abuelo. Gracias abuelo. Gracias abuelo. Gracias. Déjame ver cómo dices gracias. Sí. Bien hecho. Comer. Comer. Quiero comer. ¿Puedes enseñarme cómo dices comer? Sí. Comer. ¿Quieren comer un pedazo de pastel? ¿Quieren comer un pedazo de pastel? Sí. Comamos pastel. Guلى. Guلى. U. Comáis otro pedazo de pastel. Guلى. Guلى. Guiem. Gu mentor. Gupas. pastel. Comamos otro pedazo de pastel. ¿Listo? ¿Quieres? ¿Está rico? ¿Sí? Comamos el último pedazo de pastel. Comamos el último pedazo de pastel. ¿Listo? ¿Quieres? Ya no llegó más pastel en el plato. No más. No más. Sí. Sí. Sí quiero ir a jugar. Sí quiero ir a jugar. Sí. Sí. ¿Puedes decir sí? Déjame ver. Sí. Sí. Bien hecho. ¿Puedes decir no? No. 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 Déjame ver cómo dices no. Sí. Bien hecho. No. 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 No ¡Aplaudamos! Aplaudamos Aplaudamos Parar Iremos 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 robot, robot, somos un robot 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 Somos un robot. Parar. Parar. Uva, ¿me ayudas a adivinar qué sonido de animal estoy haciendo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Nos quieren ayudar ustedes? ¿Sí? Ok. ¿Qué animal dice? ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Un perro! ¡Sí! ¡Un perro! ¡No! ¡Uf, uf! ¿Puedes hacer? ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¿Ustedes tienen un perro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo hace el perrito? ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Cuántas abejas hay! ¡Guau! ¿Cuántas abejas hay? ¡Contemos! ¡Una, dos! ¡Dos abejas! ¡Dos abejas! ¡Dos abejas! manzana 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 déjame ver cómo dices manzana 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 sí bien hecho banana banana haz como te estás pelando la banana banana déjame ver cómo dices banana sí banana pera pera puedes decir pera pera déjame ver cómo dices pera sí pera pera bien hecho tú 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 sí tú puedes decir tú a ver sí tú bien hecho yo 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 quiero más manzana yo quiero más manzana yo tengo frío yo tengo frío puedes decir yo yo sí yo bien hecho los perros en el bus van waf 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 los perros en el bus van waw waf 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 por toda la ciudad las vacas en el bus van mu 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 Los gatos en el bus van por toda la ciudad. Los patos en el bus van por toda la ciudad. Los cerdos en el bus van por toda la ciudad. ¡Yay! ¡Saludemos! ¡Saludar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludemos! 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 ¡Abracemos! ¡Abrazar! Estamos abrazando. Abrazo. Un abrazo. Abrazo. Abrazar. Abrazar. Bien hecho. ¡Peek-a-boo! ¡Peek-a-boo! ¿Puedes jugar peek-a-boo conmigo? ¿Listo? Peek-a-boo. 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 Peek-a-boo ¡Peek-a-boo! ¡Sí, bien hecho! Peek-a-boo. 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 Te veo, te veo, veo tus ojitos, veo tu nariz, pica-boo, 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 pica-boo. Te veo, te veo, veo tus orejas, veo tus deditos, pica-boo, pica-boo. ¿Qué animal? Dice, miau, miau, miau. Hmm, está un poco difícil. ¿Me ayudan? ¡Sí, un gato! ¡Sí, un gato! Miau, miau, miau. ¿Cómo dices miau? Miau, miau. Bien hecho. Vamos a brincar. Brinca, 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 brinca ¿De qué color es este flotador? Anaranjado, anaranjado, sí, un flotador anaranjado, dos flotadores anaranjados, dos flotadores anaranjados. ¿Dónde está UVA? Ahí está. Aquí estoy. Ahí está UVA. ¿Dónde está UVA? Aquí estoy. Aquí está UVA. ¿Dónde está UVA? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está UVA. ¿Dónde está UVA? ¡Hola UVA! ¡Hola UVA! ¡Hola UVA! ¡Bien hecho! ¿Dónde está el perro? ¡Aquí está! ¿Cómo va el perro? ¿Cómo va el perro? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Aquí está, aquí está. ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el gato? ¿Dónde está el gato? Aquí está, aquí está. ¿Cómo hace el gato? Cuac, cuac, cuac. ¿Dónde está el león? Aquí está, aquí está. ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león? ¿Dónde está el pájaro? Aquí está, aquí está. ¿Cómo hace el pájaro? ¿Cómo hace el pájaro? ¿Qué animal dice? Cuac, 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 cuac. ¡Un pato! Sí, un pato. Un pato. Cuac, 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 cuac. Ya terminamos. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.